Y ese es el primer error que cometen los principales o los primeros estrategas del voto latino, que pensaron en el voto latino como algo homogéneo. Permitió construir el movimiento hispano en los Estados Unidos el voto mexicano-americano. Pero hoy por hoy el voto latino va más allá del voto mexicano-americano, aunque el voto mexicano-americano en volumen es el más grande de la población hispana. Pero como se encuentra fundamentalmente ubicado desde el punto de vista geográfico en Texas, Nuevo México, California, Arizona, trabajar este cordón del electorado hispano es completamente distinto a trabajar el elector que está en Florida. Donde, por ejemplo, en Florida, inmediatamente pensamos en el cubano-americano. Y entonces el cubano-americano es Miami. Pero resulta que hoy, en el propio Miami-Dade, tienes a los venezolanos, los colombianos, los dominicanos, y para de contar, porque también tienes a los centroamericanos, que están muchos de ellos más bien hacia el nore, hacia acá, en la zona de Virginia y Maryland. Pero en todo caso, tienes al centroamericano, haciendo algo de vida en Florida. Aquí tienes un elemento que todo el mundo había dejado pasar por alto, nadie lo había observado con detenimiento, que es la migración puertorriqueña hacia los Estados Unidos. El puertorriqueño ciudadano-americano no vota en elecciones presidenciales si vive en Puerto Rico. Pero si establece residencia en algún estado de los Estados Unidos, automáticamente pueden votar en ese estado. Históricamente, los puertorriqueños estaban en Nueva York. Pero hoy por hoy, la población más grande de puertorriqueños en los Estados Unidos está en el estado de la Florida, en Orlando. Hay un millón de puertorriqueños en la zona de Orlando y Tamar. ¿Por qué se están viniendo los puertorriqueños a Florida? Por la crisis económica en Puerto Rico. Y inmediatamente te explica eso, por qué la agenda del legislador demócrata ha sido la de buscarle una solución legislativa al problema de la deuda de Puerto Rico. Porque ese elector puertorriqueño, de primera generación en Orlando, piensa muy diferente, y la heterogeneidad del elector hispano no es solamente por nacionalidades, sino también dentro de una misma nacionalidad, por el momento en el que ocurre su inmigración, el elector de Puerto Rico, que está en Florida, para él es un problema importante la recuperación económica de Puerto Rico. Para el elector puertorriqueño de Nueva York, que tiene cuatro, cinco o más generaciones viviendo en Nueva York, el tema de la isla es un tema importante, pero a lo mejor es secundario con respecto al tema de acceso a la educación universitaria y a su sí. Entonces, es diverso por nacionalidades y es diverso también por grupos etarios o por momentos en el que se produce la corriente migratoria. Otro ejemplo, Florida. Para el elector cubano-americano, de más de 40 o 45 años, el tema de la isla, el tema de las relaciones con Cuba, el tema del embargo, el tema de tener una política, si se quiere, de resolución por la vía de la confrontación con el régimen de los Castro, es importante. Para el cubano de menos de 30 años, tener una relación con Cuba es importante. Piensan al revés de como piensan sus padres y piensan sus abuelos. Entonces, cuando el presidente Obama hace un giro hacia la apertura con Cuba, hace un giro que sintoniza con la nueva generación de cubanos americanos en la Florida, pero que además sintoniza con el pensamiento dominante de los Estados Unidos. Si tenemos relación con China y tenemos relación con Vietnam, ¿por qué no tenerla con Cuba? Entonces, esto configura un voto diferente y que tienes que trabajar como audiencias muy bien segmentadas. Porque de pronto, para hablar con los electores hispanos de un determinado perfil, no vas a usar la televisión, no vas a usar la radio, no vas a usar la gran prensa. Vas a utilizar las redes sociales, vas a utilizar el mercadeo directo, las técnicas de comunicación, digamos, más sofisticadas para llevar ese mensaje sin necesidad de alienar a ese otro componente del elector con el cual también te quieres mantener.